Yo lo que me pregunto es, si ella maneja bien automático, si ella maneja bien automático, viene a San Salvador, porque viene un montón de cosas, así está, un montón de cosas, y maneja cuando viene con las bichas que agarran carros y se viene, y como es posible que no se sepa las reglas de un Redondel, o sea, entra en un carril, se mete al otro y sale en el otro, como va a ser posible eso, y que no vio esa gran troca, negra y más que alta, hubiera sido una moto, hubiera sido un carrito, pero no, eso es exagerarme, y yo diciendo que la quería para la conductora, por eso mismo le digo, vaya, yo por ejemplo, la práctica de andar aquí en San Salvador, y moverme a varias calles, donde ha habido tráfico, donde me he tenido que ir a San Pari, cosas así, me has contado, o sea, para la práctica, por ejemplo. ¿Qué onda? Yo le dije cuando veníamos, porque muchos se pegaban los carros, le dije yo, hija, imaginariamente ahí dice, guarde su instancia, porque ya muchos se pegase la de Julio, que así es pegadito, ¿no? Y ya va a ver que cuando nos va a ir. Nayeli, urgentemente aprende a manejar estándar, hija, o que vos por lo menos tenés experiencia ya manejando todo esto, qué barbaridad, Dios mío, ¿en quién puedo confiar ahora? El sapo escaso perdido, el diablo escaso perdido, la Alejandra escaso perdido, la Bésica, su perdido. Yo voy a aprender bien, ¿no? De la Nayeli, qué barbaridad. Pero en mí sí puede confiar en menos de tiempo. No, pero mire, la vergüenza, la vergüenza, sí. Arrancando el espejo a los carros, Nayeli. No, 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 no. No, pero aquí la vergüenza es, sí, le ayudo, así como el sapo que es hombre. Sí, no, eso sí, ojilo, ojilo. Como se pasó, como se pasó. No, pero al menos la experiencia de todo aquí sí. ¿A que se arrancando el espejo a los carros? ¿Y será que la Alejandra lleva abierta la ventana? No, la llevaba abierta por hacer rojo. Pero es que le salvó eso porque si hubiera sido un hombre que le hizo eso a la troca, se baja y le dice un par de cosas. Pero si es solo porque vio que era mujer, la salvó, creo yo. Vamos a meternos otra vez. Esperen, aquí hay que tocarle también, porque aquí tiene que ser. Dice que se da el paso. Ay, 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 hay una moto, una moto, una moto. Se lo ha hecho, se lo ha hecho. No, yo lo que más quiero es llegar a la Gran Villa, sinceramente. Pero qué mal maneja. No, pero si voy a prender a... Por lo menos una vez si se sabe esto. No, sí, definitivamente. Lo redondéle. Ajá, y por eso sí, se lo hará. Imagínate, hubiera puesto a... Porque la vez si lo que tiene que ser, se pone para hacer... Ajá, porque no sabe cuáles son los cambios. No hay acabado. Experiencia, práctica, Mauricio. Pero de ahí, esto sí se lo sabe bien. Pero bien, tal, viejo, porque todos los lunes va a practicar la vez. ¿Todo los lunes qué? Va a practicar la vez. Pues sí, eso es lo que yo digo. La palanca es lo que más usa ella y no sabe. Demasiado. Me huele a pan. Me huele a rito. Me huele a pan. Ya pasó. Madre Dios, si no vas a comprar maquinaria, a ver. Ahí, ahí, ahí te cortes. Mire, mire, mire. Mire, mire cómo se pasa a los carriles. Dios mío, salvan a mi proteína. ¿Para qué se cambió hasta el tercer carril? ¿Para qué se cambió hasta el último carril? Y va a llegar a otro redondel donde nos va a cruzar y un solo en aquel carril. Y es capaz que va a ir aquí, fíjate. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya me dio miedo. Es que es muy rápido. Víjalo porque he visto que el húny lo hace. Mucho elemento en la pan. Esperen, viejo. Santamaría purísima, siempre ha concebido. Ay. No, ahí, ahí, en ese pedacito yo sentía que le pegaba al carro. ¿Qué es la troca? No, no, ¿cuándo topó? Ay, para el buso. Ay, cuando topó a la Haylut, la Tulsi, se vio que así le llegó. Allá estamos cerca. Es lo más peligroso, no es más tráfico. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No, no la puso. No la puso. Es que el dios solo se pasa. Es más que el tico se va con ella adelante. ¿Qué anda haciendo el tico ahí? Es más que lleva el brazo, el tico ha salido, que va a llevar al espejo, manato. Viejo, eso es así que el tico le habló y ella se ha distrado. Qué barbaridad, no, pero. ¿Qué eso va a decir? Ay, qué mal, men. O sea, hay gente de supuestamente de experiencia manejando un montón. No, 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 no. Yo creo que el chile se cobraba lo del tiempo que él iba a hacer allá. Ay, es justo, es justo, hija, es justo. Ah, pero eso ustedes lo tenían que pagar. No, a ver, ¿y cómo que yo golpeaba los carros? ¿El chile es un carro? Ah, sí, la puerta del chile es un carro. No, pero ahora es chepe. ¿En qué pasa? A ver, ahí no fue mi culpa porque yo ya venía a cruzar el otro carro que venía desde el otro carril fue que se me cruzó de un solo. Dino, ahí está pein. Porque yo ya iba allá. Y en el otro carro que venía a cruzar el otro. Ahí en el culo. Ustedes van a hacer. Miren, miren. Ya va a caer una cita. Sí. Ay, 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 ay. Uchi. Dame que estaba bicha así, es loca. Allí ande luces de escoger tenía que ser. Mira, es que ya va bien orinarse. En serio, porque a que no hubiera que lo ha ido. Allá no hubiera movido. Las caritas. Es que no cabíamos y por eso no fuimos aquí. Igual no ve la cara que ya no había. cuando hay por metal y la vez que no hay que ahorita también así venía con la vez y veníamos así en los cambios de carriles y los cambios de carril de la carretera era fácil pero sí pero si me la ves pero todo y la misma con la vez y veníamos también que hoy la leo fácil de redondear porque están dando días y se lleva el paso a ella va a cambiar de carril será y de a dónde va a dónde vas a dónde vas mira cómo se cambia de carril pero ahora sí la regamos porque vamos a llegar al último redondel y más complicado pues sí y para abajo y vamos a salir al redondel de multiplazo ese más complicado todavía cama de los ánimos no es que yo voy soltando por el carro hace que voy yo también y para dónde vamos y la izquierda y esa vez y pasmada y allá regole ya no vayan aquí aquí derecha más que se abría más delante cuando quita la curva con el barrio de curva más adelante más adelante aquí no se pueden curva hija más adelante 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 de pica adelante de pica ay dios mío ay no saben que adelante del pica y ni siquiera intermitentes ha puesto qué barbaridad por qué crees que te paramos niña yo no sé y que entonces el micro va bien o va mal va mal va mal no para allá va para hacer y nosotros igual alejandra porque pasó hija que pasó culpa mía fue culpa mía no es culpa tuya es que no saben por qué le hemos parado no saben ni por qué le hemos parado ni cuenta se dio creo yo mijo cuatro accidentes nos hemos salvado si ya nos damos por detrás y hicimos a cabo alejandra y no te has dado cuenta vos el chico no sabe si el chico piensa que no sabe para dónde vamos por el teléfono hija cuando uno se para así pone las intermitentes primer requisito poner las intermitentes sí porque está en una vía transitada alejandra despierte hija intermitente bueno está hoy si ya estamos seguros no hasta que baje ella alejandra se dio cuenta lo que hizo en los redondeles alejandra se dio cuenta lo que hizo en los redondeles qué pasó con esa troca azulita que venía hilux último modelo la viste en un momento cuántas veces no te diste cuenta vatico el nudo es para allá pero va a sentir el chico quita los antiguos cuando sube a un carro no a gran vía a gran vía entonces va bien aquí uno o qué y cuál es tu preocupación si vamos bien o mal y así eso lo de menos así se aprende yo sé que no soy perfecta hija pero es que es que es muy muy diferente entonces para qué lo pone a uno porque a mí Armando me dijo que ya estaba lista me dijo que manejaba mejor que Gilo es que sí obviamente pero Gilo va aprendiendo también a uno le pone nervioso y sabe que andamos en carretera y qué pasa pues si vos venías a San Salvador a cada rato hija y quien está bromeando por eso no me viene aquí adelante yo para que no tomas como broma y te pusiste nervioso ahorita que veníamos entonces que tiene que ver que nosotros vayamos allá atrás y ya perdimos a la vez no, ella ya está perdida ella ya está mal el chico la perdido ella ya está perdida está bien, está bien se cierra la discusión ya no más para que no digan que es acoso ya no más está bien, está bien, está bien ya no más ya no más ya no más ya no más espérate que estamos aquí ahorita y entonces nos vamos a comer no, estoy chico para manejar ¿qué pasa? la 205 consuelo que no me digan que Gilo no, alguien más ¿qué pasó? llévatelo va a ser en otro trabajo dale nano no, al chico vamos a poner a probar al chico al primero que miren mis ojos lo va a llevar Chugar Chugar que vanos con vida ahí por favor a la gran vía Chugar no voy a decir que vas nervioso también vos ahí estoy marica yo no puedo a la calle es que yo a la calle no le puedo lo que te he enseñado lo que te he enseñado el bien te pierde ¿qué le pusieron a ustedes para ir ahorita?